Cuando suena el piano, repica el timbal Cuando suena el piano, repica el timbal Y Robic en el bajo, pronto va a empezar Y Robic en el bajo, pronto va a empezar En días pasados te encontré a Danto En días pasados te encontré a Danto Y con un poco a que basta ya no hay un litro de ron Con un poco a que basta ya no hay un litro de ron El chango y pingüino venden el paral El chango y pingüino venden el paral Y con un poco a que basta ya no hay un litro de ron Y con un poco a que basta ya no hay un litro de ron Y con un poco a que basta ya no hay un litro de ron Y con un poco a que basta ya no hay un litro de ron ¡Sabor al estilo príncipe! ¡Upa! Yo vendo un parán, ¿quién lo va a comprar? Yo vendo un parán, ¿quién lo va a comprar? Yo vendo un parán, ¿quién lo va a comprar? Yo vendo un parán, ¿quién lo va a comprar? Yo vendo un parán, ¿quién lo va a comprar? Yo vendo un parán, ¿quién lo va a comprar?